El Santo del Día Mayo 26 San Felipe Neri Felipe Neri fue un signo de contradicción, combinando popularidad con piedad en el contexto de una Roma corrupta y un clero desinteresado, todo el malestar post-renacentista. A una edad temprana, Felipe abandonó la oportunidad de convertirse en un hombre de negocios. Se mudó a Roma desde Florencia y dedicó su vida e individualidad a Dios. Después de tres años de estudios de filosofía y teología, dejó de pensar en la ordenación. Los siguientes trece años se gastaron en una vocación inusual en ese momento, la de un laico que se dedica activamente a la oración y al apostolado. Cuando el concilio de Trento, de 1545 a 1563, estaba reformando la iglesia a nivel doctrinal, la atractiva personalidad de Felipe le estaba ganando amigos de todos los niveles de la sociedad, desde mendigos hasta cardenales. Rápidamente se reunió alrededor de sí mismo un grupo de laicos vencidos por su audaz espiritualidad. Inicialmente, se reunieron como un grupo informal de oración y discusión, y también sirvieron a los pobres en Roma. A instancias de su confesor, Felipe fue ordenado sacerdote y pronto se convirtió en un destacado confesor, dotado de la habilidad de perforar las pretensiones e ilusiones de los demás, aunque siempre de manera caritativa y, a menudo, con una broma. Organizó charlas, discusiones y oraciones por sus penitentes en una habitación sobre la iglesia. A veces dirigía excursiones a otras iglesias, a menudo con música y un pícnic en el camino. Algunos de los seguidores de Felipe se convirtieron en sacerdotes y vivieron juntos en comunidad. Este fue el comienzo del oratorio, el instituto religioso que fundó. Una característica de su vida era un servicio diario de cuatro charlas informales, con himnos y oraciones vernáculas. Giovanni Palestrina fue uno de los seguidores de Felipe y compuso música para los servicios. El oratorio finalmente fue aprobado después de sufrir un periodo de acusaciones de ser una asamblea de herejes, donde los laicos predicaban y cantaban himnos vernáculos. El consejo de Felipe fue buscado por muchas de las figuras prominentes de su época. Es una de las figuras influyentes de la contrarreforma, principalmente para convertir a la santidad personal muchas de las personas influyentes dentro de la iglesia misma. Sus virtudes características fueron la humildad y la alegría. Después de pasar un día escuchando confesiones y recibiendo visitas, Felipe Neri sufrió una hemorragia y murió en fiesta del Corpus Christi en 1595. Fue beatificado en 1615 y canonizado en 1622. Tres siglos más tarde, el cardenal John Henry Newman fundó la primera casa del oratorio en Londres. Gracias por ver el video.